Buenas gentes de YouTube, este es un video para explicarles mi experiencia buscando trabajo como programador aquí en Venezuela y primero quiero contarles que estuve buscando y metiendo currículum, hablando con mucha gente, envié muchos correos y si me respondieron muchos de los cuales muchos también me dijeron que no estaban solicitando personal ahorita yo me dedico al área del desarrollo web y por eso las empresas que yo decidí entregar currículum fueron en concreto en esta área me encontré un trabajo en una institución pública, o sea, me ficharon, me habían llamado y luego esto fue lo que pasó al llegar allá lo primero que hablamos fue de Git y GitHub, ¿por qué? porque para comenzar a trabajar en una empresa ya estarías trabajando con un equipo de desarrollo y para ello necesitas dominar por lo menos las bases de Git y GitHub pasando a lo siguiente que hablamos en la entrevista fueron los lenguajes de programación y en concreto era lo que yo dominaba, para ese entonces lo que yo había tocado era Python, JavaScript y PHP lo que yo más domino es Python, pero había trabajado con otras tecnologías como son estas que están viendo aquí para lo siguiente vimos lo que era mi portafolio de trabajo, lo que yo había hecho, no importa si son interfaces gráficas o no puedes mostrarlo con repositorios hechos en GitHub, puedes mostrarlo en una página web que hayas montado en Internet puedes mostrarlo en consola, porque pueden ser programas de consola, ¿por qué no? lo importante es que demuestre qué es lo que tú has hecho y cómo trabajas tú, cómo es tu forma de trabajar qué es lo que has aprendido durante tu proceso de desarrollo y es que la prueba se basó en dos fases, que fue la fase teórica, que era básicamente hablar lo que yo sabía y lo que yo podía ofrecer a la empresa y la otra fase era una fase práctica que era demostrar con código, con ejercicios, cómo yo programo primero empezamos con una fase práctica con ejercicio de lógica de programación básicamente estructuras de control, condicionales, nada del otro mundo si ya sabes dominar un lenguaje de programación, esta fase no va a ser ningún problema el detalle es que es en pseudocódigo, no se basa en ningún lenguaje porque lo importante es saber programar, ¿cierto? ejercicios de PHP, ¿por qué? porque la empresa a la que yo me postulé, que fue la que me hizo la entrevista ya dominaban un lenguaje de programación que era PHP y en concreto ellos usaban Laravel como herramienta de desarrollo entonces los ejercicios que ellos me pusieron, luego de la lógica, fueron ejercicios con PHP nada difícil que si, cómo nombrar una variable en PHP cómo son los condicionales en PHP o sea, básicamente era la lógica de programación pero ahora con un lenguaje de programación como lo era PHP por último, vimos una fase, de la fase práctica vimos lo que eran la base de datos y sentencias de SQL me dieron un ejercicio, un enunciado yo tenía que estructurar relacionalmente la base de datos y hacerlo con sentencias de SQL y nada, eso ha sido todo mi entrevista en esta empresa espero les haya gustado y este es un video más que todo para demostrar qué es lo que se enseña aquí y qué es lo que se pide a nivel de empresa aquí en Venezuela como desarrollador de software muchas gracias y espero luego